Los privilegios que recibe el jurado de Canta conmigo ahora. Una famosa compartió un video en redes que llamó la atención de todos. Luego de varios meses de preparativos, comenzó Canta conmigo ahora, el ciclo de entretenimientos conducido por Marcelo Tinelli por el 13, y generó los aplausos de muchas figuras. Algunos colegas que trabajaron anteriormente con Tinelli en SoMatch estuvieron ahí para apoyarlo en este nuevo desafío. Este martes, luego del debut en la pantalla chica, una de las jurados, Eddie Vicedo, una cantante cubana, compartió unas imágenes de lo que fue el servicio de desayuno y relax que tuvieron a disposición los jurados del show, Canta conmigo ahora, y sorprendió a todos. . Miren como nos miman. Amo esta ambientación. Acá para hacer musiquita rica en los momentos que estamos de descanso, dijo una de las jurados del ciclo Canta conmigo ahora, y mostró las comodidades que les brindó la producción del 13, para que ellos estuviesen relajados y gozaran de buena comida. . En el video, se pueden ver mesones con opciones saladas y dulces, además de limonadas y jugos, energizantes, sillones para relajar e instrumentos musicales. . Si bien este primer programa estuvo grabado desde la semana anterior, se emitió este lunes, y aparentemente fue un éxito. . Muchas personas estuvieron atentas a ver qué ofrecía Marcelo Tinelli con esta nueva propuesta, y se ve que gustó. . Su hijo Lolo, fruto de la relación con Guillermina Valdés, fue el que, lo acompañó en el escenario mientras él recibía algunos jurados como Cristian Castro y el Puma Rodríguez. . Punto que dijo Pampito sobre el debut del Puma Rodríguez en Canta conmigo ahora. Punto el panelista de Mañanísima, programa que conduce Carmen Barbieri, opinó sobre el estado de ánimo del cantante, el Puma Rodríguez. . ¿Qué le pasaba al Puma? Estaba con esa cara, con la peor de las ondas, lanzó Filoso. . Quizás tenía un poco de sueño, es un hombre más grande, dijo Estefi Berardi. Pero ¿cómo va a tener sueño, señor? Si tienes sueño quédese en su casa, dijo Sebastián Pereyóciar. .